¿Qué es el momento de analizar, debatir y hablar acerca de esto que ocurre? Es una realidad social, porque no solamente en las peluquerías vos te vas y te enterás de todo lo que pasa, sino también siempre, siempre tenés una vecina chismosa, esa vecina que se sabe todo. Y de eso vamos a debatir el nuevo atélite. De eso vamos a debatir, ¿por qué? No, no solamente acerca de esa realidad social, sino cómo nace y justamente en quién se inspira Daniel Duarte, más conocido como la comadre que está aquí con nosotros en el resumen. Bienvenido, ¿cómo estás Daniel? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Primera vez en televisión, Daniel. Primera vez como personal, o sea, como estoy en orquesta de categora y primera vez que estoy como persona así solo. Me estaba fijando en las redes sociales, tenés en Instagram más de 30 mil seguidores, en Facebook más de 60 mil, tus videos tienes más de 100 mil reproducciones, contanos cómo lograste todo eso. O primeramente, como me preguntaba, claro, ¿en quién te inspiraste? ¿Hay alguien que de repente despertó en vos eso y dijiste? Sí, como dijiste, en nuestro barrio, por ejemplo, en cada barrio hay una vecina que siempre sabe todo y siempre le chismosea a la mamá, ¿sabes qué fulano? ¿sabes qué fulano? Esto. Y me inspiré realmente porque... ¿Eña Carlota? No, Eña Teló. ¿Eña Teló? ¿Eña Teló? Se llama, le mandamos un saludo entonces. Un saludo para Eña Teló, ahí está, ella está aprendidísima y se sabe todo lo que pasa en el resumen, gracias al resumen. Sí, qué buena onda, bueno. Y este video, bueno, surgió de esa forma y después te diste cuenta que fue pegando, ¿verdad? Porque al principio, obviamente, habrá sido un chiste de vos para con tus amigos, ¿verdad? Pero después, bueno, la gente se prendió. Sí, yo tenía así vergüenza, así que se suba en mis redes, o sea, en mis compañeros. Ah, es un chiste interno nomás. Sí, para enviarle así a mis amigas, así, por ejemplo, en el grupo WhatsApp, ¿viste cuando van a trancar? Cuando van a trancar todo así, por ejemplo, vos te organizas con tus amigos, ahora después trancan y yo, por ejemplo, hacía videos cortos, así, de 15 segundos, así. Bueno, vamos a ver un poquito de qué estamos hablando, de qué se trata este personaje, la comadre. Claro, si es que no lo conocen todavía, aquí tenemos este material para ustedes. Veamos. Quise entrar bien perra. Bueno, resulta que estoy acá sentado nuevamente en mi pieza y me llega un mensaje de mi vecino que, hey, hola, ¿será que no me puedes prestar tu shortcito? El de Estados Unidos, el que yo, el que voy a usar para las fotos y demasiado me copa legalmente y que, o sea, yo no me quiero, no me voy a comprar porque no uso luego. Hoy para el día y no más quiero si no sería molestia de prestarme. Hola. Demente, ¿qué te pasa? Ni me saludas cuando pasas acá enfrente de mi casa y querés que yo te preste mis cosas. Ni a mi hermano no le presto. Se va a peté, wey, cuando pasas acá y haza pasa acá, a ni no me saludas y querés que yo te preste. Trabaje, 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 work, work en English speech, work, working o lo que sea, trabaje. No te puedes prestarle yo de un eco. Este tipo de cosas pasan realmente y no sé si pasan con el vecino o la vecina, pero pasan con tu hermano, por ejemplo. Sí o sí pasan, sí o sí. ¿Pero te pasó de verdad? Eso que más mezquina es lo que quieren usar. Sí, por ejemplo. Entonces, si te hacen reales o... Sí, o sea, yo lo que siempre, lo que yo hago en mis videos son cuando me pasan así las cosas en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, pasa así, después yo me voy a mi casa y recreo, obviamente. Yo creo que es el secreto de los youtubers, ¿verdad? Porque yo creo que se está convirtiendo en youtuber. Se dice youtuber porque obviamente es la plataforma más, ¿verdad? Pero en realidad no sé cómo es porque yo he Instagram. Instagramers, por ejemplo. Instagramers. Pero bueno, los chicos que hacen videos y comparten las redes sociales, el secreto está en que lo hacen de forma natural. Natural. O sea, hay situaciones que de verdad vivimos. De verdad le pasan. Porque ahí está el punto de los youtubers que no lo logran porque inventan los casos o le cuenta a alguien, entonces trata de dramatizar eso y no es lo mismo. O copian también porque hoy en día. En día se hace en toda parte del mundo. Porque si a él le pasa de verdad y le pidieron prestado su short, era bueno, es simpático. Y prestaste tu short, lindo, ¿eh, o no? No. Le querés mandar al frente ya a esa persona que te saluda y te pide el short. Suficiente coñatelo, ya es suficiente coñatelo. Pero bueno, contenido y material justamente para nutrirte y crear más cosas tenés, pero a por doquier, por todas partes y más aquí en Paraguay. Por ejemplo, este video que vamos a presentar ahora, que nace, no sé, a raíz de una situación política. ¿Llegan a tu casa? ¿Político? ¿No te acuerdas más los videos que hiciste? Sí, o sea, me dices así, pero ahora piensa así, sí, eso cuando estaba durmiendo y vinieron y viste, viste, siempre, nadie, cuando nadie te hace casa en tu casa, vos aplaudimos, ya es que nadie te quiere atender. Y después, no se fue, no, no se fue un poco hasta que yo la atendí yo ahí. Bueno, vamos a ver entonces ese material, esto que nos está contando también, bueno, una experiencia vivida justamente por Daniel Duarte, la comadre, que lo presenta de esta manera. Veamos. Vos te digo, querido Colorado, senador, diputado, todos trabajan juntos y todos son la misma. No envíes a tu gente mal cargada a mi casa, porque uno está durmiendo y no debe ser molestado. La próxima, que traten de despertar a la comadre de su sueño, Anujeta la H22 y Jambokabubayetetalan de gente Ari. Si no quieres llegar a este punto, por favor, envía a tu gente a otro lado y no a la comadre. Antes de chupar voto, repeta sueño ajeno. Querido desde ya, muchas gracias. I love you, a la próxima Royucatan de Yurutama. Bueno, este video, por ejemplo, tiene 27 mil reproducciones y 135 comentarios, ¿verdad? Y ya, es de hace un tiempito. ¿Y sabe por qué? Yo creo, a ver, le traslado la pregunta a Daniel directamente, ¿verdad? ¿Por qué el impacto tan positivo? Porque son situaciones que a más de uno le pasan. O sea, la gente se siente identificada. O sea, seguro vos lo teatralizas un poquito y le pones tu toque, ¿verdad? Pero son situaciones reales que le pasan a la gente. Y es un humor agresivo, diré, porque por Yucata le decía justamente a quien te va a romper la pelota todo. Pero es que uno siente o no eso cuando le van a romper la ola a la casa. Pero tenés que tener un cierto talento para poder transmitirlo de esa manera, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ahora vas a hacer alguna especie de guión para grabar estos videos o hacer improvisación? No, yo, por ejemplo, como te dije, a mí, por ejemplo, me sucede y yo enseguida grabo. ¿Pero escribís algo? No, no escribí nada. ¿Ahora no hay el teléfono? ¿Yurúnica? 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 Ah, se salvaron las chicas. Se salvaron ellas, entonces. Estamos hablando del barrio Obrero. ¿Sos de barrio Obrero? Sí, barrio Obrero, Santa Ana. Bueno, de Santa Ana le mandamos un saludo a toda la audiencia también del barrio Obrero, Santa Ana. Y ahí está. Vamos a ver entonces este cerrucho de las amigas. Oye, a vos te digo, queridísima amiga, que siempre ves una pareja y tiras tu buena onda. Amiga, qué lindos son. Ustedes dos son la pareja del año. Son la pareja ideal. Los felicito. Yo luego voy a ser tu madrina de casamiento. Yo luego lo voy a llevar frente al país para que ustedes se casen. Ojalá sigan siempre así y nunca, nunca, nunca se separen. Al día siguiente ya les siguen en Instagram. A vos te digo, de Yurúnica. P***a desgraciada, co***a, estúpida. Tragazabla, exorbe, p***a. Devora a macho ajeno. A vos te digo. Dejale en paz a ese tipo. Ya tiene dueña. Ya tiene dueña. Ay, desgraciada. Brotopata. Brotopata. Buenísimo. Buenísimo. Ahí están las serrucheras. Ahí están. Ahí están las serrucheras. Ella es de la amiga. Pero buenísimo, ¿verdad? Porque imagínate la creatividad. Estaba hablando supuestamente la amiga buena onda, la que deseaba todo eso. Y que al día siguiente dure. Pero en realidad ese rucho ahí es la mano, ¿verdad? Y al día siguiente le sigue en Instagram. Claro. Porque siempre dice eso, pero al día siguiente ya enseguida. Y le empieza a ver like. ¿Qué significa seguir en Instagram? ¿Cuál es lo que es el drama con eso? Muchas cosas significan. ¿Por qué decir? Si le sigue en Instagram porque eso, qué sé yo. Bueno, pero... Como yo de su amiga, no sé. Sí, seguro. Che, pero te veo a vos, Daniel, realmente como que también consumido por las novelas así como que mexicanas, venezolanas. Todo ese dramatismo que reciben. Pero que creció con eso, ¿verdad? Sí, o sea, desde chico, sí, o sea, mi familia siempre son... Son tu fuente aspiracional, por así decirlo. Sí, en mi caso lo siempre tratamos de imitar hacia las novelas y eso, pero siempre estamos así muchísimo. ¿Eso hiciste vos también? O sea, lo hicieron, pero yo subí porque hicieron de mi imagen. Sí, pero un bicho se comió la vea larga, ¿verdad? No, pero no hizo él, está diciendo. Ah, no hizo él. Ah, pero cuando el bicho de la luz cae... Daniel, mándale un beso, por favor, a José Sorrilla, ¿sí? Muchísimas gracias a José Sorrilla que me invitó al programa. Ah, bueno. Me parece que pasó por caja José Sorrilla. Daniel, ¿cuántos años tenés? Acabé de cumplir 17 años. ¿Seguís en el colegio entonces todavía? Sí, este año termino, si Dios quiere. ¿Y qué te dicen en mi colegio? O sea, obviamente ven tus videos también, ¿verdad? Sí, o sea, esto comenzó hace tres meses más o menos, cuando ya estaba terminando el colegio. Y a veces al comienzo se rían los de mi colegio y después ya la gente empezaba a compartir, a compartir y pedían nada. ¿Qué dicen tus padres? Mi mamá, ella es mi fuente de inspiración a nacer, a mí, porque ella es la que... Ella ya te logra. Ella es la Aña María del Barrio, la garotera, la que siempre está ahí encima de nosotros, ella es la cual yo me estiraba. ¿Y te gustaría llegar a ser un humorista profesional, así como, qué sé yo, Gustavo Cabaña, Gustavo Corbalán? Sí, o sea, mis sueños es realmente algún día hacer, o sea, también ahora estamos empezando en YouTube, pero ahora también estamos teniendo para lanzar remera, eso, así que es la yuruneca y todas las cosas. Ah, bueno. Bueno, qué bueno. Daniel, se queda con nosotros, Daniel, vamos a hablar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!